Marcialindo Martínez, mete Martínez Recupere la pelota Argentinos Juniors Rechazo de primera de Zuculini Que mete largo, pasó eh, pasa la pelota Se viene Matías Suárez, encarando viene Matías Masuárez ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol millonario! ¡Qué golazo Matías! ¡Qué definición señoras y señores! 6 minutos de este primer tiempo Envío largo para Matías Suárez, pica la pelota Ahí adentro, gana River, lo hizo Suárez Está derechito, eh, como volvió Matías Suárez Gana River, River 1 Argentino 0, Suárez Este despeje de Zuculini, ese pique es fatal No puede Torren Suárez, aguanta Villalba Y después con la ancilota encima La pica, ¡qué golazo! Esto es River, ¿no? La jerarquía, la capacidad individual Para destrabar un partido que se le presentaba Áspero en el comienzo Un despeje de Zuculini y Suárez Capitaliza el error de Torren, pero siempre Con los ojos bien abiertos No tenía otra resolución que esta Pero había que hacerla bien Porque había superado a Villalba No quiso ni siquiera pensar en el penal Y cuando le salió la ancilota ¡Pic! La pinchó Golazo del 7 El refuerzo de River en ataque Para este semestre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!